Bien, y igual que antes, tampoco tenemos muchísimo que hacer, salvo, no sé, a lo mejor jugar al frontón en las salas que están aquí vacías o algo, porque tal y como desarrollé la base, me sobran dos huecos, y honestamente no me hacen falta, y investigar datos, por favor, sí. Datos es igual a bueno, siempre. Espera, esto ya lo dejé a medio, ¿no? No, estos son nuevos datos, me gustan los datos, sean nuevos o viejos. Y tengo un segundo traje guard que va a tener un bonito lanzallamas. Y hemos encontrado una especie de alga que sabe a pollo cuando lo lames, lo cual va a ser una gran ventaja en nuestra lucha contra los alienígenas. Y, no sé, sigamos lamiendo datos, será por datos. Ya compré el dinero, ¿verdad? O sea, de dinero estoy bien. Lo que necesito es un puñetero cadáver. Traigan cada vez. Ponte a hacer pajaritas de origami, tío, a mí no me mires. Si es que no hay nada que hacer. Y tácticas de cobertura. Eventualmente volverás al equipo y harás hasta cosas. Te lo prometo, tal vez. Quién sabe. Vamos a seguirle dando instrucciones de que aprenda cosas, si es que ahora mismo lo tenemos parado esto. Tampoco hay muchísimo que hacer. Ahí va. Hablando de cosas que hacer. Qué demonios. Creo que me acabo de saltar una cosa importante. En la escuela de tácticas de guerrilla. Seguro que me faltan tácticas de combate por investigar, que no estoy investigando, ¿eh? Míralo. 25 la experiencia por matar, eso no me importa. Venganza. Esto no es bueno. Tienes que depender de que tu gente muera. Nunca es bueno depender de que tu gente muera. Quédate conmigo, sin embargo, Marita, sea así. No quiero que la gente se muera. E instintos de cazador para los comandos. ¿Por qué no he comprado esto hace... yo que sé, al principio del juego? ¿Por qué no he comprado esto? Los ataques contra enemigos flanqueados se infligen más 13 daños. De hecho, estaba operando bajo la asunción de que ya había comprado esto. Y era la única que no había comprado, de todas las ventajas de los... de los... Ventaja para los comandos. Ahora van a quitar muchísimo más al máximo. Y el resto, dos, es que son malas. O sea, esta es medio buena, pero no es súper, súper útil. Estaba seguro de que lo había comprado, no lo puedo creer. Bien, maravilloso. Ahora quitaremos más todavía con los comandos. No lo tenían y ya te quitaban barbaridades. Así que mejor. Supongo. Estaba seguro que lo había comprado, vamos. Pero seguro. Datos, datos para todos. Y objetivos. El caso es que no he puesto a entrenar otra vez a la tía esta. Ups. Podemos conseguir un ingeniero. Ah, bueno. Contrarresta al caza. El caza quiero que venga. Es una cosa rara que desear, pero quiero que venga. Me van a dar más suministros, que ya no me hacen tanta falta. Y contrarresta que me quiten suministros. Mira qué irónico. Y me dan a un científico, que va a estar haciendo el gilipollas. No estoy seguro. A ver. Otra cosa que tener en cuenta. ¿Qué enemigos me van a aparecer? Andromedón, septoide, septópodo, septoide. Arconte y códice. Arconte, víbora, cerbero. Necesito al cerbero. Honestamente, quiero un cadáver de cerbero. Lo necesito. Y... Andromedón y mutón. Eso me da igual. Es muy difícil, pero esta es definitivamente la que voy a tener que hacer. Primero, contrarresta el evento oculto, que no sé lo que es. Y seguramente me va a venir mal. Seguro. Y me dan un científico que me da igual, pero hay un cerbero. Aparte, y antes que nada, voy a volver a poner a entrenar a la tía esta, que se me olvida. Entrenamiento de líder. Puntadas. ¿Qué queremos? Repliegue. Gasta una acción para conceder una acción defensiva gratuita, pero sin control a cualquier aliado invisible. Le dice a alguien, oye tú, veste a la cobertura. Y el tío se va a la cobertura solo y no decides a quién ni nada. O sea, todo fuera de tu control. No me parece bien. Y aprovechador. Las recompensas de la misión en forma de suministros. Acciones alienígenas. El erio es 30% más. Blavs. Ya, directamente. Ser rácano es siempre mejor. Aunque debería llevarlo a una misión, porque ahora mismo la tenemos de adorno. Hablando de todo un poco. Las misiones. Las misiones. Vámonos de misión otra vez, pero ahora mismo estamos haciendo preparativos. Ya digo, no estoy haciendo las misiones importantes que están aquí brillando súper bonitas. Pero primero quiero hacer preparativos. Me gustaría completar un poco lo del liderazgo y todo eso. Y sacar todos los datos y todas las cosas que pueda. Pero ya dentro de nada voy a tener que ir para allá. Y a ver si puedo subir un poco de nivel a la gente también. Problema, me parece que MA y Morgan Freeman no. Morgan Freeman no. Me parece que un par de los soldados no van a estar disponibles para esta misión. Pero vamos para allá. Y vamos a comprobar si tengo las cosas bien. ¿Quién está disponible para la misión? Ajá, vale. Quietos paraos. Me falta un hueco. ¿Quién me falta? No, MA está disponible. Se han curado todos. Dos y cuatro días tampoco era mucho. Pues sigamos con estos. Por ahora me viene bien. La alternativa sería a lo mejor en lugar de MA o en lugar de algún otro llevar algún otro especialista. El problema es que no tengo. No tengo ningún especialista. Nada. Vale, pues nada. No hay otro plan. Mi plan es seguir liando la parda. Y como están honestamente es una buena combinación. Tengo que acordarme de que esto deshabilita a los robots. Y una pregunta. Entonces las balas de pantalla azul, ¿qué hacen? Se vuelven muy eficaces contra robots. Sin embargo, las granadas de pulso electromagnético los desactiva. Son distintas ventajas. Y lo bueno y que tenemos que poner definitivamente es el traje War. Muchísimo más vasto, muchísimo mejor. Y en lugar de lanzacohetes, un lanzallamas. ¿Por qué? ¿Por qué no, maldita sea? Siempre que podamos pegarle fuego a las cosas es bueno. Y ya está. Lo malo. Necesitamos un par de ventajas más. Pero tenemos que correr y disparar con... Con... Macho Man. Con Randy Savage. Lo cual me va a venir bien. Porque es una buena cosa que tener siempre. Y aparte tengo balas anti-robot. Correr y disparar y balas anti-robot va a ser bueno. Skyranger desplegado. En posición para despliegue. Vamos para allá. Un hacker que trabaja para la resistencia ha pinchado los datos de la red de Adven de esta zona y está recuperando información para la última operación de los alienígenas. Nuestros informes sugieren que los alienígenas se disponen a destruir el dispositivo. Esos datos son demasiado valiosos. Así que vamos a asegurar la zona. Tienes razón. Al haberme puesto el... Al haberme puesto el lanzallamas no tengo baliza de imitación. Eso es totalmente cierto. Pero tampoco pasa. No tengo un lanzallamas. O sea, por un lado es malo porque no tengo baliza de imitación. Por otro lado tengo un lanzallamas. Menas 1-5. El enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías. No tenemos mucho tiempo. Debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa. Por otro lado voy a guardar partida. Solo por si acaso en un nuevo archivo no veas el que se lee parda. Que una vez se me jodió a mitad de una partida. Por otro lado, tenemos que defender un objeto. Tengo malos recuerdos de tener que defender objetos. Se lió muy parda la última vez que tenemos que defender un objeto. Y con el nivel que tienen los enemigos ahora mismo el objeto lo pueden destruir en un momento. Pero vamos, más fácil que nada. Hay andromedones, hay cerberos que quitan dieces y doces y gilipolleces a la cosa esa. Primero movimiento gratuito. Es gratis, o sea que por qué no. ¿Qué vemos? Ahí están, bien, 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 me gusta. Una granada de PME ahí haría mucho bien. Por otro lado no me gustaría que me vieran. ¿Les puedo dar desde aquí? Es un ángulo un poco raro, pero les puedo definitivamente dar. Esto es un portador de escudo de elite muerto en el primer turno, pero claro, me ven y eso es malo. El caso es que tenemos que ir al objetivo rápido. Lo bueno es que esta vez está cerca, no está a tomar por culo. Aquí no deberían verme. Vamos a coger posiciones buenas para el siguiente turno. Uh, cosa que hackear que no puedo hackear. Pero están pidiendo una granada, vamos, que no pueden con ello. Quedémonos en guardia y preparémonos. Pero este sitio me está gustando. Este tejado va a ser bonito para la Franco. Malo que no tiene cobertura por las dos paredes, pero bueno. Están pidiendo granadas. La gente está pidiendo granadas y a mí me gusta mucho cumplir los deseos de la gente. Soy así de bueno. Esta puerta no la pienso abrir por nada del mundo. Quién sabe lo que puede haber ahí dentro. Pero como cobertura por ahora me vale. Neo, un momento, hemos visto algo. No me dejan mover. No, no hemos visto nada. El juego estaba saliendo loco, vale. Tal vez la gasolinera sea la clave de todo esto también. Necesito coberturas, necesito coberturas. Necesito poder llegar a sitios rápido. Así que aquí. Morgan Freeman, tú corres más que un tonto. Así que para adelante, como los de Alicante. No he visto nada por aquí al lado con la francotiradora. No deberían verme por el lado. Pero tengo planeadas grandes cosas y grandes explosiones. Ahora a ver dónde se mueven. No corráis. Caja prisas. A ver, a ver, a ver. Doce, diez, quince. ¿Cuánto? ¿Le has prendido fuego a qué? No, no, no. ¿Cuánta vida le han quitado a eso? No me cambies la cámara. Pero. Eso sí que es nuevo. Vale. Me parece bien. Empecemos a liarla. A ver, sé que hay enemigos que van a ser mucho más cabrones que estos tres. O sea, que no pienso gastar una zona de eliminación. Vamos, no va a ocurrir. ¿Y por qué no veo nunca al robot? Es una cosa que desconozco. Lo que puede que utilice sea un en serie. Ya veremos lo que se cuece por ahí. King Jong-un. Se te ve inspirado. Se te ve con ganas. Demostrar. Tu iniciativa creativa a todo esto. Y probablemente empecemos tirando una de estas para siete u ocho. Y romper armaduras y liar las pardas. Y el resto reaccionará. En consecuencia. Así que. Neo. Te acercas un poco más y en guardia. Mis dos asaltos me parece que... También tengo un cebador que va a quitar muy poco. O tal vez dominio con no malas probabilidades. Tengo que mejorarte el objeto pero hay que matar a la bolita que está por alguna parte. O tal vez un fuego del alma. No, perdón. Fuego del alma. No estaba pensando en el rayo de anulación. Esto puede quitar una cantidad interesante de vida. Lástima que no voy a poder darle a los tres. Pero a dos de ellos tenemos una... Un seis o nueve. Claro que la granada va a quitar más y le va a quitar a los tres. Así que... Reza para que se pongan en línea recta. Este turno creo que me voy a quedar en guardia como ya dije. Y no creo que me hagan falta dos granadas esta vez. Solo esta vez. No va a ser una cosa que se repita. Corres muy poco, de verdad, tío. Pero desde aquí estoy flanqueando a dos. Así que en guardia también. No me van a hacer falta dos granadas. Tampoco quiero abusar. Pero una sí. O sea, las cosas como son. Dominio al del escudo. ¿Puede poner escudo a tu equipo? No tengo ni puta idea. Tal vez. Hola. Nos habéis visto. No me sorprende. Tío. Nueve. Bien. Y siete. Bien, bien. Justo como quería. Y ahora nos falta un robot que matar. Que tampoco pasa nada. Se mata. Si me decís que lo mate, lo mato. Uh, ascenso MA. Bien. Uh, se ha puesto en guardia. No sabe lo que hace. Uh. No te pongas en guardia. Un ojo de lince gastarlo para este tío. A lo mejor es abusar, ¿no? Alguien más puede matarlo. Pero no quiero desvelar esta vez. Esta vez sí que no quiero desvelar a MA ni al otro. ¿Quién más queda? Si es que no queda a nadie más. Perdón. A Randy Savage. No queda a nadie más. O sea que... Utilicemos... Un ojo de lince. Al fin y al cabo sigue siendo 100%. Porque esta tía está cheta. No ha sido daño crítico, pero no te voy a juzgar esta vez. No mucho, por lo menos. Y como tenemos muerte desde las alturas, podemos amenazar con la pistola a alguien. Y ahora infiltrémonos. Ha salido el turno bastante, bastante bien. Eso lo cogeré más adelante. No ahora mismo. Porque no quiero desvelarme. Es la cosa. Y para no desvelarme necesito coberturas. E infiltrémonos. O por lo menos, más o menos. Lo que podáis. Tampoco os estreséis mucho. A la mierda, hay que ir para allá. Ocho. Podía ser peor. Podía ser peor. Ocho entra dentro de lo razonable. Y el tipo de disparo no es el de un andromedón. Bien, miremos por la ventana a ver qué vemos. Pero puede que veamos cosas que no me gusten. Y puede que moverse a distancia de correr en un solo movimiento no sea lo más inteligente tampoco. Tampoco hay muchas coberturas, pero vamos a ver. ¡Ah! Ahí está el andromedón. Mientras no esté en el objetivo me vale. Y si me muevo aquí, ¿qué pasa? No deberían verme. ¿Puedes mirar el objetivo, por Dios? Que me muero de curiosidad por saber que ahí dentro hay una pared... No, es un hospital. Está la entrada difícil. Quiero ver quién hay ahí. Para que deje de dispararle a la cosa. Y vamos a ver. Tenemos aquí un pequeño problema. King Jonun... Lo bueno es que si le hago correr como un estúpido se va a quedar en guardia. Lo malo es que voy a ver a estos dos, sin lugar a dudas. También puede lanzarles un misil de como saludo. Pero me queda un turno nada más entonces para coger eso. Neo tal vez pueda cogerlo, pero ya digo, dejar a la gente sin cobertura no es súper inteligente. Tendré que hacerlo en dos turnos. Voy a dejar a Randy y Sabas también en alguna posición buena. Para hacer las emboscadas. Que va a ser aquí. Y entonces ya decidiré. Pero me voy a tener que mover en dos tiempos. Kianu, Kianu, Kianu. Aquí. No he visto a los enemigos. Bien. Hay muchas cosas por medio, pero están cerquita, están cerquita. Y tienen armadura y tienen cosas que no me gustan. MA. Te veo con ganas de disparar cosas. Y uno de esos dos enemigos es un robot. Veamos a ver qué rango tenemos y ya decido. EMP. No me llega. Pues... Entonces no. ¿No quieres? Pues no. Te mueves a la papelera. Y no nos peleamos. Vamos. Y lo mismo digo a la papelera. Y yo podría fácilmente hacer esto, pero tampoco es plan abusar. Lo que voy a hacer es recargar. Porque, ¿por qué no? Una bala más puede ser un disparo más en el área de una zona de eliminación. Y ahora sí que tengo que ir a por el objetivo. ¡Uh! Una serpiente. Oh, no me gustan. Sobre todo porque las ponen al lado de otras cosas. Cosas más cabronas. Y me cogen y me la lían. Y ahora sí que me van a ver. Pero tienen que gastar turno. O sea que... ¡Ey! Me habéis visto. Gastar turno. Y puede que te intentes controlar mentalmente. No te lo tomes a mal. Ah, es verdad. Este se pone en guardia solo. ¡Buen intento! Ah, lo has intentado. ¡Ay! ¡Me han visto! Bueno. Uno menos que se va a poder infiltrar. Pero Morgan Freeman se puede infiltrar todavía. Y esto va a ser un problema para ti porque mi escopeta está pidiendo... Está pidiendo leña. No te voy a mentir. Pero lo primero es intentar controlar mentalmente a la gente. Vamos. Dominio. 99% 64. El Andromedon me gusta más. El Andromedon me cae mejor para controlarlo mentalmente. No te voy a mentir. Si controlo un Andromedon me coronó. Caguen. Algún día. Puede que tenga que sacar de su escondite. A este. Una zona de eliminación aquí estaría bien pero... No voy a poder ver a los dos. Así que es una tontería muy grande hacer esto. Si no puedo ver a los dos a la vez ya me dirás para qué quiero hacerlo. Bien. Lo primero. ¿Qué vamos a hacer? Aunque me quede sin cobertura va a ser coger el objeto. La pregunta es con quién. Ma no corre mucho. Si lo acerco a los objetivos tampoco pasa nada. El problema es que este enemigo todavía no cuenta como si fuera un robot. Así que hacer el P.E.M. no lo voy a desactivar que yo sepa. Es un robot cuando resucita. Así que probablemente a Ma tenga que dejarlo como el último para moverse. Primero vamos a hacer una cosa que tampoco hay que pensar demasiado. ¿Qué es esto? Mi respeto a su señora. Y Morgan Freeman va a tener que entrar en el juego. ¿Tiene una eliminación con la Franco? ¿Para qué? Si ese tío está muerto. Si ese tío no lo estaba ni contando. Con la Franco tiradora. ¿Por qué no lo ves? ¿De verdad? ¿En serio? Si quieres que te ayude, venga. Se lo estoy deseando. Vamos todos juntos a ver al enemigo ese sin nada por medio. Repetidor superior, ágil y avanzada. Podría ser mejor, pero no me quejo. Vamos todos tranquilamente a ver al enemigo este sin ninguna sombra de duda. ¡Está ahí! ¿Nos queda claro? No nos queda claro. Debe ser la puta señal esta. Está en el peor sitio. Ah, sí que lo ves. ¿Y por qué el icono me sale en gris? Mira, ya me da igual. No tengo el ojo de lince. Ha sido una pequeña pérdida. Aunque siempre puedo hacer un crítico follero. ¿Crítico follero? No crítico follero. Estamos poco inspirados. El 60% es crítico, ¿sabes? O sea, yo solo digo. Me tengo que voy a tener que desvelar a Morgan Freeman. Aunque me duela. Es un 90%. Debería darle, ¿verdad? Es que no quiero quedarme sin cobertura. Acércate un poco. O si las moscas. 95%. Tampoco han mejorado mucho. Eso es un crítico. Y me debería dar movimiento. Lo cual me hace que me esconda otra vez. Y ahora, para lo que teníamos aquí a EMA, granada de PEM, que este tío lo deja suelto y te puede hacer un cristo. Ahora cuenta como robot, porque técnicamente es la armadura lo que le está haciendo que se mueva. No al propio enemigo de dentro. Así que deberíamos poderlo desactivar. No está siendo desactivado. Menos mal. Sí que está desactivado. Bien. Defensa de pirateos reducida. Lástima que no tenga piratas ahora mismo. Tú quédate quietecico que las hostias del tío este pues duelen. Molestan, por lo menos. Y esta gente va a seguir quitándole vida a eso. Tenemos que ir para adentro ya. Tenemos que quitar... Tenemos que matar a eso. Y con mi francotiradora no sé si va a poder participar en lo que va a ser matar a la gente de aquí dentro. Vamos a abrir un hueco en la pared, me parece. De la forma menos delicada posible. Y puede que metamos un Morgan Freeman por el agujero. Y la francotiradora ya se encargará de matar al robot este de fuera. Que a quién le importa, ¿sabes? Que está desactivado dos turnos. Pero Morgan Freeman... Misión de infiltración. Y por infiltración, quiero decir, sutileza cero. Buenos días, ¿quién hay? Ah, un arconte. Eso es malo. Vosotros no contaba con vosotros. Oye, francotiradora, ¿lo ves? Salir, salir. Mejor para mí. Me tengo que alejar del bicho circular. Hola. Alejaros. Si no pasa nada. Estamos cerca. Bien. A la pregunta. ¿Quién quiere morir? El arconte quitarle media vida es tentador. Pero voy a tirar una granada que lo va a flipar. Esta... Mi francotiradora va a ver a esta serpiente seguro. Así que... A la pregunta. ¿A quién deberíamos disparar? La respuesta va a ser tú. Y solamente porque me suele gustar que mi gente siga viva. No es que no me fíe de ti. Pero un 97%... Los he visto fallar. O sea que... Yo me tengo que ir de aquí. Las cosas como son. Y no pienso fallar tu disparo. Y no me vas a esquivar ni hacer gilipolleces. Que no me fío de ti. Y ahora nos vamos. ¿Vale, Morgan? Aquí estamos relativamente bien alejados de todo el mundo. Y podemos hacer bonitos agujeros en esa pared. Y por agujeros quiero decir una granada de ácido tampoco va a sobrar. Primero. Hablemos de agujeros. Esta pared me estorba. Pero puedo reventar al coche y a los tres, ¿verdad? O a los dos, quiero decir. Bueno, pues empecemos así. Seamos proactivos. Decente. Hablemos de zonas de eliminación. Porque esto es interesante. No te voy a mentir porque los enemigos van a venir por esta zona seguro. Así que tampoco hay mucho que pensar. La única cosa que podemos pensar es un en serie. Hablemos de en serie. Una muerte. Dos muertes. No es una muerte. No me molesta todavía este. El andromedón ahora mismo está desconectado un turno más. Es como si no estuviera. Creo que voy a aprovechar más la zona de eliminación. Ey, depende. Ojo de lince. Esto abre posibilidades. El problema es que puede sobrevivir con un punto de vida. Y eso es un problema, definitivamente. Pero me parece una buena idea. Vamos a probar. En serie. Primero matemos a la gente que va a morir seguro. Otro tonto muerto. Otro tonto muerto. Y ahora es cuando tiramos una moneda al aire. Ojo de lince. 97. Y puede que se quede con un punto de vida o puede que no. Hazle crítico, venga. No esquives. Eso es trampa. Tengo que correr y disparar. Pero no flanqueo. Está volando. Nunca lo voy a flanquear. Tenemos un misil. Ante la duda. A ver si me esquivas esto, mamarracho. Pero no le voy a quitar suficiente vida. Así que no hacemos nada. Podemos explotar tonterías. Que no me importan. Podemos inspirar a alguien. Podemos darle éstasis a nadie. Solamente a los aliados que no quiero. Puedo hacer una lanza de anulación. Que como siempre le falta un pixel para llegar. Qué raro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de vida. Por supuesto que tienes siete de vida. Tenemos una granada de ácido que quita de cinco a seis. Que tampoco lo mata. Y no recuerdo si el ácido lo puede esquivar. Digamos que no le afecte el ácido. Hay una forma de averiguarlo. Y creo que esto va a ser lo mejor que voy a hacer. En este momento por lo menos. Y aún queda la bola que está por ahí atrás. Quemadura de ácido. Tú puede que estés muerto. Voy a... Vamos a arriesgarnos y vamos a decir que ese enemigo está definitivamente muerto. Y no va a haber forma de que esto vuelva para morderme en el culo. Si pensamos que ese enemigo está muerto... Voy a acercar un poco a Randy Savage y dejarlo en guardia. Pero no hay gran cosa que pueda hacer con él en este turno. Pero la bola viene. Y no está contenta. Tiano, ¿puedes ver a la bola? No. Voy a dejarte en guardia por si acaso ese tío decide no morirse con el ácido. ¿Ácido? Gracias, ácido. Y veamos la bola. No quiero ver la bola. Dispararle a eso. Dispararle a eso. No le dispares a un C. Disparale menos. ¿Nadie ha visto a ese tío en serio? Se han puesto armadura, pero no han venido a por mí. Lo cual quiere decir muchos correr y disparar muy interesantes y muy bonitos. Flanqueando a la gente por 100.000 de daño. El problema es que no veo a la bola. Quiero ver a la bola. Me gustaría ver la bola. Keanu, mira la bola. Tiene que estar cerca del objetivo. ¿Por qué no ves a la bola? Quedas paredes. ¿Cuánto llega el lanzallamas? ¡Uh! Tiene buen rango. 6 a 9, ¿eh? Interesante. Primero, hagamos lo lógico y normal, que es agujerear la pared. Aquí hay muchas paredes que no deberían estar en medio. Me molestan a la vista. Algo le he hecho uno de daño. Ah, claro, le he quitado la armadura y luego le he dado a él mismo. ¿Dónde coño está la bola si le ha disparado por aquí? Necesito esa información. Necesito saber dónde coño está la bola. Para poder planificarme. Esa bola me puede romper el objetivo si la dejo sola. Y para atacarle, que tampoco estaría de más. Sobre todo con la Franco, que penetra. Morgan Freeman, tenemos una misión ligeramente suicida. Cámara, por favor. Hola, soy el objetivo. Quiero ver. ¿Dónde coño estáis? ¿Y la bola? Ahí estás. Estás mucho más lejos de lo que pensaba. Desgracía. Lo bueno es que he visto una cosa. Que es al enemigo que está dando el escudo. Y no aprecio tus tonterías. Hito de 8 a 10. Malo. Malo, 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 malo. No puedo hacer doble toque porque tengo una bala. Que fallo. No puedo matar a este enemigo con Morgan Freeman. Debe ser el primero. Salvo que salga con un crítico de folla, claro. Pero la opción inteligente sería matar a este. E irme de aquí. Y para eso voy a correr y disparar. Y aquí yo no quiero saber nada. Antes de eso. No tengo control mental. Demencia. Puedo hacerle demencia a ese. Pero para una tontería que no hace nada. Tengo un rayo láser que lo puede matar también. Pero no puede llegar a darle a la bola. Franco tiradora. ¿A qué ves? Solamente a ese, de verdad. Problema. Y no tengo gancho para tirar a ninguna otra pared que pudiera verle mejor. Esa bola me va a tocar los huevos. Bastante. En el siguiente turno no estoy seguro si se puede cargar el objetivo, pero lo va a intentar. De eso no me cabe duda. A ver, la única opción inteligente aquí es correr y disparar. Darle las buenas noches a este tío e irme de aquí. Porque a Morgan Freeman no lo voy a dejar aquí dentro. Vamos, no va a ocurrir. Buenas noches. Me llaman por ahí y me tengo que ir. Y a ver si la bola decide moverse un poco. Ya recargaremos. Pírate. Aquí no se te ha perdido nada. Lo malo es que no veo a los enemigos. Sé que hay uno ahí, pero no voy a llegar y puede que me cargue yo mismo el objetivo. Guardia. Y Randy Savage no tiene suficiente distancia para poder hacer correr y disparar. Así que lo tendré que preparar para luego. Tengo que depender de que en este turno no se carguen la bola. Que decidan que haya algo más jugoso. MA. ¿Cómo de jugoso crees que estás? Porque tengo un escudo, un muro de escudo. Ey, veo al de dentro. Ese tío estaría mejor muerto que vivo. ¿Cuánto quito el lanzallamas? ¿El lanzallamas le da daño al objetivo? ¿Le doy a Morgan Freeman? Creo que no llego, eh. Creo que no llego ni aunque quiera. ¿Puedo contenerle, por lo menos? O puedo hacer un muro de escudo, pero sirve para hacer cobertura. O sea que... Voy a contener. Y con Emily Blunt voy a poner una zona de eliminación, por si acaso, pero dudo que vea a nadie. Tiene que moverse la bola. Eso es moverse. Y básicamente, MA está haciendo ligeramente de cebo. ¿Cómo que protegido? No puedes protegerte de Emily Blunt. ¡Hola! ¡Au! Esto ya lo he vivido. Tú te estás moviendo mucho. No. No. Si no hubiera comprado la ventaja de que la gente se quedara... Se quedara en a punto de morir en lugar de muerto, me sentiría ligeramente ofendido. Salvo que sí la he comprado. El juego pasa de mi puto culo. Nada más que le he comprado armadura. O grande. Que tiene más armadura y más de todo. A dos tontos, macho. Me lo puedes tú de creer. Esto requiere... Venganza. Grande. Y recarga. Con su puta carita. La bola está blindada ya, pero Emily Blunt no le afecta, pero siempre que dispare de forma activa, no pasiva, aparentemente. Anda, mira, ni siquiera le quito toda. Solo me queda una bala. Habrá que recarga en el siguiente turno, pero este disparo se lo tiene que llevar por obligación. Lástima no tener ojo de lince. Hay que quitar armadura. Ya. Y no me quedan granadas, ni misiles. Tú tenías cosas antirrobot, ¿verdad? Qué bien me viene. Esa bola va a explotar, pero... ¿A quién le importa? Estamos vengándonos. No podemos pensar con claridad tampoco. Hay que liarla. Grande y salva, debemos saber cómo hacemos aquí las cosas. 80% de verdad. ¿Por qué no has sido crítico eso? Me estás fallando. No puedo hacer mi super disparo mega guay. Vamos a no arriesgarnos. Tengo gente con granadas normalitas de mierda y ya está. O sea, ¿pa' qué hacer el monguer? Esto debería por lo menos penetrar a la armadura o quitarle un poco. ¡Pum! Cuatro de vida. Pero me da igual. Y ahora he hecho un poco el gilipollas, me quedaré en guardia. Y tú... Deja de matar a mis amigos. Anda. Antes que nada. Ah, sí. Fuego rápido. Ahora fallamos. No falles. Venga, la segunda. Eso es no fallar. Bien. Solamente le hemos quitado realmente uno de vida por toda la puta armadura que tiene. Estamos en guardia. Bien. Pero no está muerto. Le queda uno de vida o dos. Uno de vida. No falla nunca. Eso sí que no. Ahora ya sí que... Ahora ya sí que me has enfadado. Ahora ya sí que es insultar. Primero, no sé si sirve para absolutamente nada, pero recoge el cadáver del suelo. Dudo que sirva para nada. Solo por si acaso. Chicos. Nosotros nos vamos. Nos vemos en los bares. Morgan Freeman, lo vas a matar con la espada. Solo por toca, huevos. ¿Qué tío más asquero? Sabía que te tenía que haber matado cuando tuve la oportunidad. ¿Queda alguien? Bien. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Menas 1-5. Estado confirmado. Misión cumplida. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Bien. De verdad. Eh, mira. Más disparos recibidos. Dos. Con eso ya vale. Eso es suficiente. Me parece razonable. Y con tener no ha valido para nada. Bueno, van a quitar la puta convención inmediatamente. Bien. Bien, 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 bien. Cago en la hostia puta ya jodida. ¿Pero por qué no se queda la gente a punto de morir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que rezar a algún dios de estos arcanos o alguna historia rara, macho? Esto es un sin dios literal. Maravilloso. ¿A quién? Si lo miráis por el lado bueno, tenemos un hueco para la tía esta que va a ser capitana. Si lo miramos por el lado malo, solamente voy a llevar un tío con misión. Y con misiles y granadas a las misiones. Salvo que se lo ponga a la hacker. Bien. El equipo A vino, miró y murió. Contribuyeron cada uno de su forma y murieron. Para siempre. Salvo que todo esto sea un complot y sea como el capítulo este en el que se hacían como que les mataban pero era mentira. Y se habían tomado una píldora en el equipo A para hacerse los muertos para que escapar de la justicia. De una puta vez. Que era ya un cachondeo. Maravilloso. Lo que hizo, lo hizo bien. Y murió por ello. Como siempre. No podemos tener cosas bonitas. No podemos. Me dan un repetidor. Me dan agilidad avanzada. Qué bien. Solo pondré a alguien en honor del caído. Y me he llevado por fin. Y me he llevado un científico. Y me he llevado... Sí, sí, sí. A perder el tiempo. Si no tenemos nada que investigar. Lo bueno... Es que vamos a poder construir por fin... Ahora me falta dinero. ¿Por qué? El amplificador. Sí, alienígena. Era mentira. Lo bueno es que he recuperado mis cosas. Mi armadura y todo eso, pero... Ea. Estamos jodidos muchísimo. Esto no puede ser. Otro más. Si es que... Además, seguíos. M.A. O B.A. Porque esto... Mató gente y todo. Pero... Al final... Se dio cuenta de que efectivamente... Estábamos viajando... En una... Especie de helicóptero gigante. Y no pudo superar el trauma. Se desmayó... Y se ahogó con su propio vomito. Y así es como realmente murió. Así que bien. Fantástico. En el mercado negro... Ya he comprado este mes. No... Tío, me dan datos ahora para todo. Parece que lo necesitara. Sí, lo necesito, pero... Curiosidad. Esto... Ya os he comprado dinero. Más dinero no tendréis por ahí suelto. Bien de pelas. Tampoco pido mucho. No dinero, eh. Había que intentarlo. Bueno. Pues eso. Maravilloso. Fantástico. Vamos a... Guardar. Y... Todo ha salido a pedir de Milhouse otra vez. Teníamos un problema. Necesitábamos ayuda. Y llamamos al equipo A. Nos arreglaron el problema. Y después se fueron como vinieron. En un ataúd. Una forma un poco extraña de venir, pero... Pa' gustos colores. Maravilloso. Nos vemos entonces... Si puede ser el jueves, si no la semana que viene. Ya veremos cuándo. Con más XCOM. Y todavía no estoy súper mega preparado para hacer la última misión. Pero ya casi sí. Como siga retrasándolo más, me voy a quedar sin soldados. Yo creo que como estoy, ya puedo empezar a tirar a por estas dos misiones tan bonitas y tan brillantes. Y seguramente cortaré a medio el entrenamiento de la tía esta, como se llame. Porque tiene que volver al pelotón. Nos quedamos sin gente. Así que nada. Nos vemos la semana que viene. Con más XCOM y esas cosas. O cuando sea. Yo digo, no sé si todavía seguro cuándo podré. Adiós.